¡Hola, hola! Ya estamos aquí otra vez en el taller de Óscar. Muy bien, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos al busto figura de Mike Tyson. Bueno, como ya sabéis, todas las figuras que hago están hechas de barro, modeladas en barro, y después, seguidamente, cocidas al horno, que queda la cerámica, y los pintos con acrílicos, ¿vale? En este caso, la figura que veis aquí, la he hecho, todos los detalles que veis, lo he hecho en barro, en cerámica. Bueno, en barro, vamos a decirlo en barro, ¿vale? Está modeleado todo en barro, ¿vale? Todos los detalles. Los detalles, incluso, del abajo de lo que es el bañador, ¿vale? Está hecho con cerámica, ¿vale? Está hecho con barro, ¿vale? Y como siempre os digo, ¿vale? Podéis encargarme de todas esas figuras que veáis. Hay todos esos personajes que veáis, ¿vale? Podéis encargarme de los personajes que vosotros queráis. ¿Qué ocurre con esto? Hay, a veces, me han preguntado otras veces, ¿vale? Vale, os lo voy enseñando así mientras voy hablando, ¿vale? Me han enseñado, me han preguntado, me han preguntado otras veces bustos de figuras, retratos, lo que se llama retratos. Pero los retratos, no sé qué ocurre, no sé qué pasa, que no me salen. Les hago el retrato y, al final, pues, no les acaba de convencer a los clientes. Entonces, cojo y les digo, normalmente les digo a los clientes que no, que retratos no hago. Y os estaréis preguntando ahora mismo, pero, Oscar, vamos a ver, si sabes hacer esto, ¿sabrás hacer un retrato? Bueno, lo que ocurre es que yo creo que tiene que ver mucho la calidad de la imagen. Normalmente, en las familias, las fotos que se hacen, la calidad no se mira mucho. Y las fotos que hay, pues, suelen ser una calidad menor. En cambio, si buscas información, por ejemplo, sobre Mike Tyson, sobre las fotos que hay de Mike Tyson, ¿vale? De foto de perfil, foto de frontal, pues hay más cantidad de información y la calidad de esa imagen es mucho mejor. Yo creo que debe ser eso, no lo sé. Bueno, retratos, ya sabéis que retratos de personas, pues no. De momento, no tengo esa mano para captar a la persona, para hacer un retrato. Pero sí que puedo hacer esos personajes. Esos personajes que a todos, pues, os gustaría tener, ¿vale? Y que, para ampliar vuestra colección. Voy girando un poquito para que vayáis viendo, ¿vale? Todo, ves el detalle de los músculos. Todo, 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 todo está hecho de parro, modelado, ¿vale? Todo, ¿vale? Incluso este detalle de las orejas, también. El detalle de los guantes, de lo arrugado, ¿vale? Que tienen los guantes de boxeo, también están hechos. Algunas cosillas, puede ser, algunos detalles, por ejemplo, el cinto este. Este cinto donde pone Everlast, ¿vale? Este cinto. Sé que puede ser que lo haya hecho con otro material. Pero yo creo que una vez hice el bañador, que está hecho todos los detalles, pero lo voy a acercar para que lo veáis mejor, ¿vale? Los detalles del bañador, las arrugas y todo el rollo, lo hice de barro. Eso sí, lo modelé todo y lo hice de barro. ¿Vale? Si puedo hacer esto, también podría haber hecho lo que es la cinta esta. Pero bueno, es una cosa que se le acusé posteriori porque el cliente quería un tipo de guantes, que llevase un tipo de guantes para el señor y el Mr. Mike Tyson. ¿Vale? ¿Qué os parece? Voy así, así, os lo voy enseñando así para que lo vayáis viendo. ¿Vale? ¿Cuánto mide? ¿Veis? Aquí he puesto una regla ahora. He puesto una regla ahora para que la podáis ver. Mira, ¿veis? Mide unos 30 centímetros. ¿Vale? Aproximadamente. De alto. ¿Vale? Estos son los que se llaman los bustos figuras. Como los que visitáis mi blog, ¿vale? Habráis visto que ya publiqué y que la promo que yo tenía antes de 35, ¿vale? Ya no la tengo. ¿Vale? Ahora es otro precio esto. Esto es una promo que yo hice de un X tiempo. ¿Vale? Era para que me fuerais conociendo, para que me fuerais pidiendo figuras y tal. Y ya, pues bueno, pues yo creo que ha llegado un momento en que estas figuras no las puedo ofrecer a ese precio. Y yo creo que es hora de que la promoción la dé baja. ¿Vale? Y ahora en el blog podéis ver también cuánto sale. ¿Vale? Para poder encargar y tal. Para poder encargar, pensar que tenéis en el blog, tenéis un sitio donde poner cómo podéis encargarlo. Podéis dirigiros por email, podéis dirigiros por WhatsApp, podéis dirigiros en las redes sociales donde yo estoy. Que estoy en Facebook y en Twitter. Mejor que en Facebook que en Twitter. Eso sí. Y qué más. Y en Google Plus también. ¿Vale? Pues no sé. No sé si me dejó algo en el tintero. Bueno, pues... Espero que os haya gustado el vídeo. Dale like si te ha gustado. Comenta. Puedes preguntarme esas dudas que tengas. ¿Vale? Y nos vemos en el próximo vídeo. ¿Vale? Venga, hasta pronto. Chao, chao. 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 Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.